Mejor empresa 4.0, Venteller. La fábrica de Venteller en Burgos, especializada en la fabricación de chasis y componentes para la automoción y que cumple 30 años, fue la primera del grupo germano fuera de Alemania y en la actualidad, además de ser la sede regional para el sur de Europa, es la planta en la que se desarrollan y prueban los proyectos de innovación que se extienden a otras instalaciones de la multinacional. Este es el caso de la plataforma de adquisición y procesamiento masivo de los datos generados por su actividad y de la aplicación que compara la situación de la planta en cada momento con unos estándares preestablecidos para detectar desviaciones y prever averías. Además, gracias a herramientas propias, ha automatizado tareas que hasta ahora eran manuales, como la gestión autónoma de las copias de seguridad de las máquinas, notificaciones automáticas ante la modificación de parámetros y supervisión a través de algoritmos de la correcta producción de las piezas. En definitiva, la planta de Venteller en Burgos es una factoría líder a la vanguardia en procesos de digitalización y de industria 4.0 y sirve de fábrica piloto para implantar sus procesos en otras instalaciones del grupo a nivel mundial.